Para toda mi gente de Austin, Texas Esto es la rebeldía, cumpare Ahí le va, primo Dani De tierras americanas, vino este hermoso potrillo Como el panchoa lo llaman, llegando derroto el grillo Dando falsas esperanzas, no pudo con el guajiro En un carril muy famoso, jugó una tercia bonita Ganó al canelo con baja, y con todo a la guilia Yo tiro, quiero revancha, y allá te espero en la pista En la ley del carrerero, la revancha han concedido Todos vieron que en la foto, ausente estaba el guajiro Y fue el perverso y carremelo, a Pompeya lo han traído A los socios les sobraba, retos con muy grande apuesta Ganó al estribo con baja, doscientas era la meta Las dos cincuenta en la foto, nunca salió la cometa Con mucho ánimo retaron al famoso chocolate Los hoteles nunca pensaron, que se fue fuera de clase El pancho con tantas ganas, pero no pudo ganarle De ocho horro a la margarita, ciento cincuenta las varas Con maturita en San Pedro, su carcuta era muy cara Y fue el perverso y carremelo, al momento la pagaba A la final solo fueron, la grilla, el pancho y el puma El pancho llegó a primero, de eso no les quede duda Su prestigio alto ha quedado, su precio en una fortuna El pancho ya se despide, se va para el partidero Allá lo esperan sus dueños, con un montón de dinero Si lo quieren conocer, en Pompeya los espero